Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Vanessa, estoy con ustedes en esta ocasión con un nuevo video donde les voy a mostrar todos los nuevos modelos que han llegado a Colección Durazno Jeans que es una tienda en la cual ya les he grabado en varias ocasiones, ya tienen varios videos aquí en mi canal porque ahí es donde van a manejar muchos modelos nuevos, tienen bastantes ofertas, así que bueno pues, les voy a grabar todo lo nuevo que tienen ahorita ellos se ubican dentro del mercado Abelardo Rodríguez, número 72, locales 7 y 10, ahí en la Colonia Centro en el centro de la Ciudad de México, tienen entrada por calle Rodríguez Puebla y también por calle República de Venezuela como mayor referencia está frente a la estación del Metrobús Teatro del Pueblo ya les he grabado también en todos los videos las entradas para que ustedes sepan cómo ubicarlos les voy a dejar por la parte superior de su pantalla algunos videos sugeridos si es que quieren checarlos pero bueno ya son videos anteriores, en esta ocasión como les digo llegaron muchos modelos nuevos de corte colombiano también llegaron overoles, short, chalecos, también tienen promociones en pants, chamarras, sudaderas ellos vienen mayoreo, menudeo, hacen envíos a cualquier parte de la República Mexicana en este local que estamos comenzando el video es el local número 10 que es donde van a encontrar todos los modelos nuevos todas las tallas, ellos manejan tallas desde la 3 a la 15 y en algunos modelos les llega la talla 0 ellos manejan lo que es la talla 11-15 ya como talla extra, esa tiene un costo de 20 pesos adicional les voy a mencionar los costos, el precio de los pantalones es de 180 de mayoreo, 200 la pieza, 170 por docena que es una promoción que tienen ahorita, la docena puede ser surtida en tallas y modelos no tiene que ser del mismo ni tampoco por corrida así que siempre les menciono esta es una excelente opción por si tú quieres vender pantalones o bien quieres la docena para surtirte, repartirte entre tus hermanas, tus tías, tus amigas te sale mucho más barato y bueno pueden ser diferentes modelos o el precio de caja es de 160 pesos con 36 piezas incluida la caja, también puede ser surtida y como siempre les comento por parte de mi canal tienen promoción que es les dan el precio de mayoreo desde una pieza en vez de que les cueste 200 les va a costar 180 siempre y cuando mencionen que lo vieron aquí en mi canal y ellos cuentan con cambios, les dan 20 días para que hagan su cambio presentando su ticket de compra o se lo pueden probar ahí en el local si llevan algunos leggings se lo pueden poner encima de sus leggings o también pueden ir a los baños que están ahí dentro del mercado y probárselo al momento por si no les queda en ese instante lo puedan ir a cambiar ellos tienen muchos modelos, todos esos que están viendo ahorita son los modelos que acaban de llegar y para envíos el mínimo de compra son 15 piezas, les repito los envíos son nacionales ellos reciben pago en efectivo, transferencia bancaria o también pago con tarjeta la mayoría de los modelos que encuentran aquí en colección durazno jeans son de tiro alto porque es algo que me comentan en videos anteriores, si son a la cadera o si son a la cintura el tiro es alto, es muy buena la calidad de la mezclilla casi todos los modelos o más bien todos los modelos son stretch y también cuentan con algunos modelos en corte colombiano como les estamos mostrando en este recorrido todos los modelos de los pantalones se los mostramos por la parte de atrás para que ustedes puedan apreciar bien cada uno de los modelos llegó de hecho este también que es pantalón como tipo overall es solamente de un tirante, está muy bonito este modelo acababa de llegar cuando yo fui a grabar y de hecho van a estar llegando más modelos nuevos yo les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales los encuentran en Facebook y en Instagram como colección durazno les dejo los enlaces en la cajita de información y si tú eres foráneo y requieres de un catálogo para hacer tu pedido para que ellos te realicen tu envío pues lo puedes solicitar al número de WhatsApp que les está apareciendo en la pantalla se los dejé al inicio del video y también en la cajita de información para que ustedes vayan y bueno por ahí soliciten ya el catálogo con todos los modelos actuales porque siempre tienen modelos diferentes también estuvieron llegando algunos de Mom Jeans y como les comento varios son de corte colombiano algunos tienen bolsas, otros vienen sin bolsas en este caso llegó este Mom Jeans también que todavía siguen bastante en tendencia este tiene unas pinzitas en la parte de enfrente para darle como otro toque tienen también ahorita estos pants en promoción que son afelpados en el caso de los Mom Jeans no es el mismo precio esos están en 200 mayores, 220 pieza pero recuerden que mencionando en el canal bueno les queda en precio mayores de una pieza estos pants que les estoy mostrando los tienen disponible en varios colores y también en tres modelos diferentes que ahorita se los vamos a mostrar para que chequen la variedad de tonos y este pantalón también es nuevo chicos por acá les llegó igual este jaspeado como les digo todos se los mostramos tanto de enfrente como de atrás para la gente que no puede ir físicamente a la tienda o más bien personalmente a la tienda física a checar los modelos y se basa en los videos bueno puedan checar los modelos hagan bien sus pedidos son unos pantalones que yo siempre les recomiendo porque en lo personal ya tengo mucho tiempo utilizándolos y sinceramente a mi nunca se me han roto no se me ha caído el botón se le ha descompuesto el cierre nada de eso son de muy buena calidad y la verdad creo que para el precio están bastante bien vean estos modelos también son nuevos y me gusta que ahorita están trayendo bastantes con pinzas en la parte de atrás lo cual como que le da mucha forma a lo que es la parte del glúteo en este caso es un corte colombiano que tiene sus pinzitas también para dar ese efecto como push up y tiene el corte o la costura como en forma de corazón también para darle forma a lo que son los glúteos y ellos cuentan con un segundo local que ahorita les voy a grabar en donde tienen muchos pantalones en remate en promoción en este caso les digo en el local 10 que es este que está viendo ahorita es donde llega todos los modelos nuevos se encuentran toda la variedad de tallas ya les mencioné manejan de la 3 a la 15 y en algunos modelos les llega en la talla 0 el horario que tienen ahorita es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde ahorita no están trabajando los domingos normalmente en la temporada decembrina si trabajan los domingos pero ahorita es únicamente de lunes a sábado y también llegó este modelo de mom jean chicas siempre traen modelos nuevos de mom a veces les llegan en negros en diferentes colores y este es el modelo de pants que les comenté que tienen en varios colores aquí se los estamos mostrando me parece que son 8 o 10 colores ahí está en gris en azul marino en vino en verde en rosa en negro son unos pants unisex y les decía que son 3 modelos distintos uno de ellos tiene la franja ancha como este que están viendo que es la franjita blanca al costado que es como el que está en el maniquí y cuentan con otros 2 modelos que ahorita se los voy a mostrar y los tienen exhibidos también también les llegó pantalón acampanado que ahorita está mucho en tendencia por ahorita solamente tienen ese modelo tiene un costo de 200 de mayoreo y ahorita tienen en promoción este modelo de pantalón de caballero pero por ahorita es el único modelo que tienen en color gris tiene un costo de 230 a la pieza 200 mayoreo tallas de la 30 a la 38 ellos habían traído anteriormente en otros videos les había mostrado como otros 3 tonos de pantalón pero por ahorita este está en promoción lo encuentran ahí en el local 10 y también tienen en super promoción esta sudadera con estampado tie dye que viene afelpada por la parte de adentro es una talla pero viene bastante amplia la verdad yo sí calculo que queda una talla grande entre mediana y grande y está disponible también en estos colores que están viendo por aquí tiene un costo de 150 pesos la pieza y 130 de mayoreo tienen bastante variedad y miren aquí les muestro otros modelos de pantalones que tienen ahí en la parte de arriba de hecho ahí está exhibido otro de los modelos de pants les decía que la diferencia es que uno trae la franja más ancha otro trae dos franjas y uno viene sin franjas entonces son los tres disponibles también esos shorts están en 50 pesos de promoción y ahorita por la temporada de calor llegaron estos modelos de short que son los más nuevos estos están en un precio de 180 la pieza 170 mayoreo y 150 por caja la caja trae 36 piezas también manejan tallas de la 3 a la 15 y llegaron así rasgaditos estos son los que ahorita están bastante de moda pero en el local 7 tienen también short de mezclilla en promoción que igual ahorita ya se los voy a mostrar este me encantó chicas porque trae un corte también en la parte de atrás que le da como push up a los glúteos trae esas pinzitas y este en color azul que es como más pegadito pero también por la parte de atrás trae ese efecto levantaglúteo que hace que se vea pues más bonito entonces por si a ti te gusta este tipo de short acaban de llegar ahí al igual que estos chalecos de mezclilla estos llegaron en variedad de tallas tiene un precio de 250 pesos y llegó en chico mediano grande extra grande y 2 xl y les digo están 250 cualquiera de esas tallas también tienen en promoción ahorita este pants que bueno por el calor a lo mejor van a decir ahorita no me lo voy a poner pero de verdad que para diciembre o en temporada de frío que a veces ahorita los climas están un poquito locos está súper calientito chicas tiene todo aborregado por la parte de adentro es sudadera y pants es un modelo unisex y también está disponible en varios colores que ahorita van a ver por aquí todavía alcanzan variedad de colores para que vayan y aprovechen el precio de la promoción ahorita de estos pants es de 250 pesos son una talla pero me comentaba la chica que si da como una talla 38 de abajo es entubadito no es un pants ancho pero también todo el pantalón por la parte de adentro viene aborregado ahí está en color vino en rosa en café en verde en gris en negro por lo tanto bueno pueden usarlo tanto damas como caballeros y bueno si tú quieres acudir a la tienda física te recuerdo ellos están dentro del mercado abelardo rodríguez número 72 este es el local número 10 ahí en la colonia centro o todas sus redes sociales números de contacto te los dejo en la cajita de información los enlaces directos es una tienda 100% confiable para que vayas y los cheques para que estés pendiente también de los modelos nuevos que van llegando y de las diferentes promociones y ahora estamos en el local número 7 en este local van a encontrar todas las ofertas que ellos manejan en este local todos los pantalones tienen un precio de 160 pesos ya sea pieza o mayoreo chicos lo que sí cabe mencionarles es que son tallas chicas la mayoría son tallas 3 y 5 en algunos modelos puedes llegar a encontrar 9, 11 o 13 pero son muy pocos modelos ahí sí tienes como que buscar qué tallas hay y estar ahí buscando también modelos porque pues ya son como piezas únicas pero no traen ningún defecto solamente son como modelos pasados también tienen diferentes ofertas en pants desde 80 pesos algunos tienen costo de 100 pesos van cambiando también las telas son diferentes ahí tienen panza felpado de piel me parece que se llama piel de durazno la tela también tienen de algodón tienen ahí tie-dye también la sudadera que les acabo de mostrar en diferentes colores la pueden encontrar ahí y también los shorts en 50 pesos son shorts de algodón unita ya vienen lisos o también estampado tie-dye y aquí les voy a mostrar algunos de los modelos de pantalones que tienen en promoción son muchísimos modelos pero para que ustedes más o menos vean algunos de ellos por si les agrada pues vayan a local número 7 les digo ahí tienen un precio de 160 desde una pieza que es el precio que dan normalmente por caja así que ya se los están dando a ese costo desde una sola pieza y ellos se ubican ahí mismo a unos metros del local número 10 les digo está solamente a unos cuantos metros es el local número 7 incluso ahí los pueden llevar y estos son los son los shorts perdón de mezclilla que les comentaba tienen en promoción esos están en 150 ya son modelos que les había grabado anteriormente pero están muy bonitos también de hecho me comentaron que tuvieron muy bueno muy buena venta muy buena demanda entonces les quedaron pocas piezas por eso es que ya están ahorita en promoción y me parece que en esos shorts si tienen tallas todavía aquí les vamos a mostrar algunos otros modelos aquí solamente son pantalones de dama no tienen en este local pantalones de caballero solamente en el local número 10 se encuentran el modelo que ya les grabé pero para que ustedes más o menos vean qué modelos son los que hay si ustedes ya los han probado déjenos saber en los comentarios qué tal les ha parecido la tela qué tal les ha durado porque yo sí tengo pantalones ya de mucho tiempo con ellos y la verdad ninguno se me ha hecho fuego también obviamente el uso que tú le des el cuidado y todo eso pero a mí la verdad me gustan muchísimo son pantalones que recomiendo bastante también aquí están los pants ya exhibidos en el maniquí para que tú veas cómo se ven puestos todos son en mi talla y aquí están desde 80 pesos también los short entonces para que vayan y se animen a visitar a los chicos de colección durazno jeans encuentran también chamarras en temporada traen mucha mucha ropa nueva entonces para que lo sigan igual en sus redes sociales chicos y bueno pues yo espero que este video les haya gustado mucho sobre todo que haya sido bastante útil para ustedes muchas gracias por todo su apoyo me ayudan bastante si le dan like a este tipo de videos y les gusta que les traiga videos de diferentes tiendas no olviden suscribirse al canal seguirme también en mis redes sociales las encuentran también en la cajita de información y pues bueno yo los espero muy pronto con otro nuevo video cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto con un video nuevo bye